Esta corriente conduce al vacío Los mensajes de odio y amor son aviones perdidos El desgaste de esta batalla nos quede jodido Y estamos a compás de olvidarnos Volvemos a desear en otra ciudad Las flores brotarán y nos la desherirás Una tormenta de llenar El ritmo de la noche nos conté Las grietas quemó los abrazos Buscan mis manos aprietas No quiero ver el amor ¡Gracias! 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 Esta corriente conduce al vacío Los mensajes de odio y amor son aviones perdidos El desgaste de esta batalla nos quede jodido Y estamos a compás de olvidarnos Y nos ponemos a pensar en otras vidas Las flores brotarán Para abrirnos las llenar Para abrirnos la señal Una tormenta eléctrica Si conozca en otras vidas Si no, las llenarán Y nos ponemos a pensar en otras vidas No lo salgan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!